No sé si decir sinceramente bienvenido, aleluya o no sé, sinceramente no lo sé, pero primer fichaje oficial de Real Oviedo, Kenting Brad, después de estar fichado desde hace unos cuantos meses, se hace oficial la llegada del guardameta francés, desde el New York, tres años firma, con trato largo, herencia de Rubén Reyes, y en este vídeo vamos a hablar un poco de él, un poquito, porque no es que sea muy conocido, es una promesa del fútbol francés, una promesa en sí de portero de guardameta, y viene aquí a Real Oviedo a tener, esperemos, un gran rendimiento, así que vamos a ver de este portero que ha fichado el Real Oviedo desde hace ya tiempo, y que se ha hecho oficial, nada, hace nada. Kenting Brad, portero procedente del New York, de la cantera del Nantes, ha pasado prácticamente, no, literalmente toda su vida en Francia, jugando a fútbol en Francia, y, bueno, prácticamente su vida es corta, ¿vale? Porque tiene 24 años, es un portero joven, es bastante alto, para ser portero creo que es una estatura correcta, 1,94, y veremos qué aporta en este Real Oviedo. Con la salida de Femenías, finalmente, hacia el Levante, que lo ha hecho oficial hace prácticamente nada, la Unión Deportiva Levante, pues, tenemos como porteros a Tomeu Nadal, y a Kenting Brad. Veremos, porque el Real Oviedo está buscando más porteros, si finalmente Tomeu se va, se queda ETC, y viene otro portero, pero eso ya es tema de otro vídeo. Como bien he dicho antes, es herencia de Rubén Reyes, este guardamenta, este fichaje, y es que, claro, Rubén Reyes estaba acostumbrado a hacer contratos tremendamente largos. Pues, daos cuenta, en Hugo Rama, y sobre todo, sobre todo, en Tarín. Tres años y medio le fichó a Tarín. A partir de este año, le quedan tres años en el Real Oviedo. Es decir, termina contrato en 2025, tanto Tarín como Kenting Brad, y esta estrategia de contratos largos, pues, yo creo que es muy interesante. Antes, el Real Oviedo fichaba jugadores de un año, dos años como mucho, y esto, al fin y al cabo, es hacer un poco de proyecto y tener jugadores asentados para incluso poder venderles en el futuro a otro club. Sabéis que el convenio de acreedores termina el año que viene, y el 100% de esos ingresos a partir del año que viene se dan para el Real Oviedo, y así no tienes que llamar a nadie, contactar con nadie, ni que la mitad del dinero vaya para otro sitio. Haciendo un poco de scouting y analizando algún par de datos, Kenting Brad, en su momento en Francia, dejó la portería a cero en 15 ocasiones. 50 partidos, 15 porterías a cero. En el caso de Femenías, que es el portero que se va del Real Oviedo, dejó la portería a cero en 32 ocasiones, y ha jugado 87 partidos. Así que, esto es un poco la comparación con Femenías, y luego vamos a destacar un poco, pues, haciendo scouting, siguiendo con este tema del scouting, en que destaca Kenting Brad y en que flojea más. Analizando un poco los datos de los partidos y demás, lo que tenemos en cuenta de Kenting es que sus puntos fuertes es la colocación, los reflejos y, espérate, las salidas. Después, por otra parte, lo que más, lo que menos, diría yo, que destaca Kenting, es la cuestión del juego de pies. Aunque eso siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Te daos cuenta que Femenías tampoco es que brillase con los pies, y aún así acabó mejorando en el juego de pies, o por lo menos no siendo tan lastre, entre comillas, por así decirlo, ese juego de pies de Femenías. Entonces, al final, yo creo que lo que más hace falta es un portero que vaya por alto bien, que es algo que nos ha fallado estos últimos años con Femenías que transmitía inseguridad en ese caso, ¿no? Y hay que ver qué tal Brad, si finalmente viene para ser portero titular, tendrá que ganarse el puesto con Tomeu, o con el que venga, si finalmente viene otro. Y tu suerte sea nuestra, Brad, después de sacarte de la jaula en la que estabas metida en el hotel durante unos meses, pues ya eres jugador de Ralviedo, bienvenido, y a por todas, amigo, no hay más. Y este, amigos, ha sido el vídeo hablando un poco de Kenting y un poco de la situación actual de la portería que tiene su intringulis, ¿vale? Tiene su intringulis. Así que, muchas gracias por ver este vídeo, ya sabes que suscríbete, activa la campana para que te veáis cuando suba vídeos, y déjate un buen like si te ha molado este vídeo, analizando, hablando un poco, así por encima de Kenting, que es, yo diría, es un gran desconocido, ¿no? Es su primera experiencia en el fútbol español o fuera de Francia, y veremos qué tal. Ojalá que muy bien. Y como siempre, ya sabéis, nada más que decir, hasta luego, pero bien, no hay tregua. ¡Gracias!